El sistema de gestación con Semibox es muy fácil de instalar y ofrece unos resultados excelentes con una inversión muy contenida. El sistema de alimentación automatizado distribuye la comida directamente al suelo en caso de alimentación en seco o bien dentro de un comedero lineal de acero inoxidable en el caso que el ganadero prefiera una alimentación en húmedo. Con Semibox opacos se evitan distracciones a la hora de comer. De esta manera se mantienen a las cerdas más tiempo frente a su comedero sin molestar o robar comida a otras.